autorización señora presidenta procedo a dar lectura del memorando número an-dmbt-2024-0099-m de quito distrito metropolitano 6 de agosto de 2024 para señor mágister henry fabián gronfle joshaya presidente de la asamblea nacional asunto moción sesión de pleno número 951 de mi consideración en el marco de la sesión número 951 del pleno de la asamblea nacional convocada para el martes 6 de agosto de 2024 a las 8 horas para tratar como tercer punto del orden del día el informe de fiscalización e investigación sobre la situación de la protección de la naturaleza y los derechos colectivos de las comunas de la provincia santelena con énfasis en los actos y hechos que afectan a la comuna olón y que han generado conmoción social en todo el país por el proyecto inmobiliario eco olón en el área del bosque protector esterillo olóncito amparada en el artículo 135 de la ley orgánica de la función legislativa me permito emocionar lo siguiente aprobar el informe de fiscalización e investigación sobre la situación de la protección de la naturaleza y los derechos colectivos de las comunas de la provincia santelena con énfasis en los actos y hechos que afectan a la comuna olón y que han generado conmoción social en todo el país por el proyecto inmobiliario ecolón en el área del bosque protector esterillo olóncito en consecuencia el texto íntegro como su recomendación es presentado por la comisión especializada permanente de gobiernos autónomos descentralización competencias y organización del territorio y de conformidad con el número 17 del artículo 20 de la ley orgánica de la función legislativa se autoriza la secretaria general de la asamblea nacional para realizar los cambios de forma y estilo que sean pertinentes previo a su remisión a las diferentes instituciones sin modificar los contenidos del informe aprobado con sentimientos de distinguida consideración atentamente suscribe abogada victoria tatiana de sintonio malave asambleísta de acuerdo con su disposición señora presidenta de acuerdo al artículo 135 de la ley orgánica de la función legislativa se pone a consideración del pleno de la asamblea nacional la moción presentada por la asambleísta tatiana victoria de sintonio malave por favor señoras y señores asambleístas registrar su participación en las curvas electrónicas y de existir alguna novedad por favor informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados muchas gracias 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 cierra registro señor secretario con su autorización señora presidenta me permite informar que contamos con 131 asambleístas registrados se pone a consideración del pleno de la asamblea nacional la moción presentada por la asambleísta victoria tatiana de sintonio malave por favor señora señora señoras asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. 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 En un minuto, señor secretario, cierre votación. Se toma nota, señora presidenta. Gracias. 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 Cierra votación, señor secretario. Con su autorización, señora presidenta. Por favor, señor operador, presente los resultados. Señor presidente, señora presidenta, me permito informar que contamos con 94 votos afirmativos, 31 negativos, 0 blancos, 6 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por la abogada Victoria Tatiana de Sintonio Malavé.